Hola amigos y amigas, bienvenidos a Musical Planet. En el vídeo de hoy quiero enseñaros cómo tratamos las guitarras, en este caso clásicas, que vienen a nuestra tienda, cómo las intentamos dejar en condiciones para que vosotros podáis tocar más aún cuando sois noveles y lo que estéis buscando es una guitarra muy económica. Nos centramos en ese tipo de guitarras porque normalmente cuando compramos una guitarra en internet siempre vamos buscando lo más barato, como no sabemos, no sabemos si vamos a continuar y nos guiamos simplemente en el precio. Entonces esas mismas guitarras también las comercializamos en Musical Planet, con la diferencia que aquí en Musical Planet las guitarras vienen a nuestra tienda, nosotros las ajustamos para que lleguen al cliente final en las mejores condiciones. Esto pasa con las guitarras más baratitas y con las no tan baratas también. También las revisamos y las ajustamos si tienen algún desajuste que raramente una guitarra que tiene un proceso final con un control de calidad como el de debe de ser, poca rara vez tiene algo que ajustar una guitarra así, luego a posteriori, si el guitarrista, el músico quiere que se le haga un ajuste, pues se le hace. Entonces, como decía, miramos en internet, en páginas web, en tiendas online que tienen precios muy, muy, muy bajos, son guitarras que no tienen ningún control de calidad, un control de calidad básico. Cuando llegan a vuestra casa muchas veces es complicado hasta que las podáis tocar de primeras. Entonces, en Musical Planet también tenemos tienda online, seguramente no seremos de los más baratos, pero porque intentamos dar ese servicio. Yo creo que el 90-95% de los instrumentos que vendemos en Musical Planet han pasado por nuestras manos y están revisados. Algunos no. Muchas veces, marcas como Fender, como Alhambra, pues pueden mandar un artículo directamente desde fábrica al cliente final, que en un 99,9% el instrumento va chapó. En otras marcas, no tanto. Entonces, simplemente quería demostraros cómo viene una guitarra, cómo pasa por, en este caso, una guitarra clásica, para que veáis cómo viene. No vamos a hablar de marcas, ni vamos porque tampoco queremos, pues en el caso, pues venimos bien. En este caso trae una llavecita, porque esta guitarra clásica trae un alma adentro. El mástil lleva un tornillo en el centro, que se llama alma, para ajustar la tensión del mástil, para separarlo o para darle la curvatura necesaria a la guitarra. Por lo cual, eso es reflejo de que el mástil está hecho con una madera muy blandita, que no es de primera calidad. Cuando es necesario, eso. Bueno, pues quitamos el plástico. Y a simple vista, pues se ve una guitarra, pues, como podéis ver, pues no es de maderas nobles, es de contrachapao, algunas si le ponen la tapa a Beto, en este caso, pues el diapasón es de madera y el puente también, pero es madera pintada. Como podéis ver, no está, está pegado el puente a la tapa, pero han utilizado tornillos para darle fuerza, con lo cual, eso es sinónimo de que la fabricación es muy rápida y hay que hacer guitarras muy rápido. Lo siguiente que vemos, bueno, pues, el mástil está un poquito curvado, o sea, habría que ajustarle el alma con esta llave, ¿de acuerdo? Y seguramente cuando tensemos las cuerdas habrá que pensar, habrá que darle un apriete, seguramente, al alma. Los puentes son de muy baja calidad, son, o sea, el hueso de abajo y el de arriba es de plástico hueco, no es un hueso de primera calidad, como tienen algunas guitarras, de no muy alto coste. Las cuerdas, imaginaros, mirad cómo vienen, cómo vienen totalmente sueltas, simplemente las han atado y las han colocado aquí, con lo cual, esto es otra vez sinónimo de que el control de calidad ha sido mínimo. Pues así es como llega una guitarra a nuestra casa, cuando la compramos en una página de bajo coste y no hemos pasado por una tienda, una página que sea, que sea, que sea, de fiar. Bueno, pues, si tenso la sexta cuerda, puedo ver, no sé si lo veis, no sé si lo podéis ver, la altura es, pues como, si ajustamos con la, con la galga para ver la altura que tiene, para ver la altura que tiene, seguramente que estamos hablando de que está 30, 30, 30, a ver, 30, 45, 0,45, casi, casi medio milímetro, vamos a ajustar, vamos a ver, pasamos por aquí la galga y se cuela, con lo cual, a simple vista, está como 6 veces más alta de lo que debería de estar para ser una guitarra cómoda a la hora de tocar. Bueno, pues, aquí en Musical Planet lo que hacemos es revisarlas, ajustarlas y volver a meterlas en la caja para que llegue a vuestra casa, a vuestra casa de la mejor manera posible, con lo cual, tampoco podemos abaratar el coste tanto, porque esto tiene un coste, imaginaros que cuando alguien compra una guitarra o una página desconocida o un de estas de bajo coste que vemos todos por internet, que algunas tardan mucho porque directamente vienen de China, tardan varias semanas, nadie abrió, o sea, no, esas páginas no tienen un luthier que sacan el instrumento de la caja y os ajustan el instrumento para que llegue en óptimas condiciones. Para que lo veáis, vamos a probar con otra. En este caso, es otra guitarra, la que he sacado antes era una guitarra para niño, era una guitarra de tres cuartos, este caso es una ya con un tamaño normal, la guitarra es igual, nada más que con otro tamaño, en este caso, siento deciros que no viene ni la llave de Allen, con lo cual, luego nos costará ajustarlo. En principio, también está torcido, las cuerdas también vienen sueltas, con lo cual, como decía antes, simplemente las han atado, como podéis ver, claro, esto, para alguien que se compra su primera guitarra y llega a su casa, esto, al final tienes que buscarte a alguien que te lo sepa hacer, o mirar tu tutorial en internet, o llevárselo por una tienda con el sobrecoste que conlleva. Bueno, pues aquí en Musical Planet esto se lo hacemos a todos nuestros instrumentos para que lleguen en las mejores condiciones. Ahora, para que veáis la diferencia, claro, dirás, claro, es que has cogido una guitarra, voy a coger, aquí han llegado las de, en este caso son de Raimundo, si hubieran sido de Alhambra o de otra marca, seguramente, vamos a ver qué viene aquí, bueno, hemos tenido un buen ojo. Bueno, en este caso tenemos una guitarra que así a simple vista puede ser pues el otro extremo. Es una guitarra Raimundo 145 de madera maciza, de madera maciza, flamenca, bueno, en este caso también llegan a nuestras manos estas guitarras pero confiamos al 100% que una guitarra hecha a mano fabricada 100% en España se han molestado en que tenga un control de calidad óptimo. Está desafinada, está claro, no, no, es imposible, no podemos, hasta que no se haya tocado una guitarra muy a menudo, no, no, sus cuerdas no te cogen esa tensión pero está claro que las cuerdas están montadas, la calidad no me voy a meter con la diferencia de una a otra porque está claro que esto es otro nivel, esto es una guitarra profesional de madera maciza, flamenca, pero en Musical Planet también las apostamos, les echamos la visual, la altura es prácticamente la perfecta para una guitarra en este caso flamenca, a posteriori luego si un cliente quiere que se le ajuste en Musical Planet se lo ajustamos con nuestros huesos, sus propios huesos, se baja la altura y demás, pero si vemos si trae algún defecto de fábrica, si trae algo que no nos gusta, por ejemplo los clavijeros, en este caso pues los clavijeros están perfectos, este por ejemplo ¿ves? este por ejemplo está duro, bueno pues este clavijero simplemente cogemos una buena grasa una buena grasa y conseguiremos que tenga el mismo tacto que las siguientes, bueno pues simplemente eso es lo que hacemos en Musical Planet, es coger las guitarras que vienen en nuestras manos e intentar que lleguen de la mejor manera a las vuestras, bueno pues espero que os haya gustado el vídeo, era simplemente pues en su informativo para que veáis que hay gente que trata los instrumentos de muy buena manera y lo que queremos es que el cliente final sepa, sepa que tiene una marca detrás, un servicio de reparación, un servicio de calidad que quiere que lleguen las mejores condiciones y los instrumentos a vuestras manos pues nada espero que os haya gustado el vídeo lo de siempre que os suscribáis a nuestro canal de YouTube que le deis a la campanita para que luego cuando lleguemos a algún vídeo nuevo de cómo hacer un ajuste a cualquier tipo de instrumento os avisen en nuestro canal de YouTube perdón en nuestra página de Facebook y nada que nos vemos en el próximo vídeo chao chao